El vídeo que hizo llorar a todo internet Este niño con tan solo 4 años vio perder a su madre con su propio ojo El niño confía que su madre está en el cielo y le cuida desde ahí Y todas las noches el pequeño la llama para que vuelva a casa ¿Ah? Voy a hablar, mamá Agáblele, mi amor ¡Mamá! Es tan triste que toda su familia llora con esto ¡Mamá! En este momento el chico se da cuenta de que nunca volverá La chias otra vez, como la...